Fuiste tal vez lo que más quise Nunca sabrás al final cuánto te quise Fuiste también frío en mis manos Juro que nunca pensé vernos lejanos ¿Qué te pasó? ¿Qué cosas dices? No te bastó con irte Sí, tú podrás hablar de mí Inventar de cosas tristes que jamás estuve ahí Partí en los días grises Llévate este amor de aquí Pero no mis cicatrices Fuiste también fuego de invierno Una canción que quedó en mi recuerdo ¿Qué te pasó? ¿Qué cosas dices? No te bastó con irte Sí, tú podrás hablar de mí Inventar de cosas tristes que jamás estuve ahí Para ti en los días grises Llévate este amor de aquí Sí, tú podrás hablar de mí Inventar de cosas tristes que jamás estuve ahí Para ti en los días grises Llévate este amor de aquí Pero no mis cicatrices No, no, no Mis cicatrices